Mírame, háblame, bésame y llévame contigo Escúchame, escúchame, quiero saberlo todo sobre ti Yo contigo iría al fin del mundo, el amor es para mí un motor No me canso de besar tus labios, cada día te quiero un poco más Me alimento de ti, me alimento de ti, porque nada sabe como sabe tu amor Porque cuando llegas, soy la luna llena que se funde con el sol Me alimento de ti, me alimento de ti Tú en mí, yo en ti, en cada momento de mirar Despertar y verte a ti, ya es suficiente para ser feliz Yo contigo iría al fin del mundo, el amor es para mí un motor No me canso de besar tus labios, cada día te quiero un poco más Me alimento de ti, me alimento de ti, porque nada sabe como sabe tu amor Porque cuando llegas, soy la luna llena que se funde con el sol Me alimento de ti, me alimento de ti, porque nada sabe como sabe tu amor Porque cuando llegas, soy la luna llena que se funde con el sol Me alimento de ti, me alimento de ti No me alimento de ti, me alimento de ti, me alimento de ti